En ese terreno, el asalto que se produce desde el gobierno al poder judicial y al poder ejecutivo que coloniza la administración, porque hay una diferencia clara, que hay que siempre insistir en ella. Una cosa es el gobierno y otra cosa es la administración. La administración lo que tiene que hacer es aplicar las políticas del gobierno, pero no es un instrumento al servicio del gobierno de turno, sino que es un instrumento al servicio de la sociedad y, por supuesto, de aplicar las políticas de un gobierno. Gracias por ver el video.